Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Hola, Felipe, ¿qué tal? Bueno, quiero agradecer a toda la gente en Guadalajara La verdad que la pasamos fantástico, un lugar muy bonito Una feria, la segunda feria más importante del mundo Después de Frankfurt Esto lo digo esencialmente para bajarles un poco el copete a los españoles Que hablan de su Feria de Madrid Que es una feria muy pequeña Con bastante bajo nivel Comparada con las dos grandes ferias Que son la de Guadalajara y Argentina Las dos ferias de habla hispana Que como siempre somos ninguneados latinoamericanos Está bueno que nosotros lo digamos porque no lo va a decir nadie Después de Frankfurt Viene esta, la de Guadalajara Que es monumental Muy interesante La feria estaba muy teñida De la desgracia de los 43 Que han sido secuestrados Es una canallada tremenda Que está siendo centro en la política mexicana Y bueno Todos tuvimos algún acto de solidaridad Los distintos escritores Con las familias Que buscan desesperadamente Porque para colmo hay ciertas informaciones Que pueden estar vivos algunos todavía Así que la cosa se torna más grave Y más desesperante para los familiares Los cuerpos no aparecen Apareció una cantidad de huesos en un basural Que fueron quemados demasiado prolijamente Con litros y litros de gasolina Y decenas de neumáticos Para que no queden rastros Así que bueno Una situación complicada Que pudimos enterar un poco más De lo que está pasando Y tomar contacto con la gente de México Que siempre es tan cálida Y una feria tan interesante ¿Presentaste el libro de San Martín? Sí Y hablamos un poco de mi obra general Y tuve la gran fortuna De encontrarme con mi querido amigo Y compañero Pedro Palou Un gran escritor de México Con el que hicimos Unidos por la Historia Queridísimo amigo Que está viviendo en este momento en Boston Un catedrático en Boston Un pibe fantástico Y bueno Recordamos toda nuestra aventura Cuando hicimos Unidos por la Historia Nuestras muertes de frío Y todas esas cosas Y fue muy lindo El diálogo que hicimos con él Fue un diálogo muy tranquilo Y se produjo algo tan mágico En el diálogo Básicamente por él Que nos terminaron preguntando Si pertenecíamos A algún tipo de religión Se armó una onda Tan espiritual en la charla Inesperadamente Una secta Muy buena onda Y una señora Nos pregunta muy respetuosamente Si practicábamos alguna religión ¿Viste? Se ve que se dio una cosa Muy espiritual Muy linda Así que Muy contento Y muy agradecido Y la verdad que la presencia argentina Es muy importante Un stand muy importante Se hizo un buen trabajo Había en cada hotel Un puesto de información turística Y bueno Así que Bien Y aquí estamos nuevamente Estamos con un querido amigo Daniel Balmaceda Colega Este La verdad que no competimos Nos admiramos mutuamente Lo cual no es fácil En este medio ¿No? Así que Está buenísimo Porque estamos en el mismo bando Podemos pensar en algunos aspectos diferentes Pero tenemos en común La cuestión de que la historia Hay que difundirla ¿No? ¿Qué tal Daniel? Hola Felipe Muchas gracias En serio Y por supuesto Exactamente Lo que decís vos Siempre remamos para el mismo lado Para el de Llegar A la mayor cantidad de gente posible Con la historia ¿No? Exactamente De eso se trata Y es buenísimo Que pensemos distinto En algunas cosas Y que La gente también lo agradece Bueno el último libro es un libro muy bonito Es un libro objeto ¿No? Buenos Aires en la Mira 160 historias y fotos O sea son Fotoepígrafe El libro fotoepígrafe Que está muy de moda en el mundo En este momento Es hermoso el género epígrafe ¿No es cierto Daniel? Sí Me encanta A mí por lo menos Tiene la ventaja Para los que escribimos mucho De descansar un poco El teclado Sí Porque la foto ocupa lugar Y te ocupa Y a la vez te requiere mucha cinta Y a la vez Es la complicación En ese epígrafe Tratar de que quede bien concentrada La información Para que tenga sentido Todo el conjunto Exactamente ¿Cómo fue el trabajo Para este libro de la Mira? Bueno como sabés Uno Primero Empieza a ver las fotos No porque necesita fotos Sino por necesidades de investigación Claro Es decir que Vas acercándote a la fotografía De esa manera Hasta que En algún momento Ya te encariñas Y decidís Comenzar a Recaudar O juntar fotos De los grandes archivos Que tenemos Te hablo del archivo General de la Nación O también El de la Biblioteca Nacional El del Ministerio de Economía Bueno Y el de los grandes diarios A los que también tuve acceso Como el de la Nación Y la prensa El gráfico Bueno Y algunas colecciones privadas También Es importante lo que decís Porque hay una especie de mito De que tenemos malos archivos Tenemos muy buenos archivos En la Argentina Fantásticos archivos Comparado con el mundo Podemos decir No, no, no Los archivos que tenemos Si bien en algún momento Tenemos que reconocer Que corrieron Serio peligro Por ejemplo El del Archivo General de la Nación Estuvo bajo Cierto peligro Esa famosa desidia Que no es desidia Uno decide Es un acto de la voluntad Es decidir No es desidia No decido no ocuparme Y por lo tanto destruyo Y así Y todo En algún momento Gente con Con experiencia Con conocimiento Y sobre todo Con alma Se dieron cuenta De lo importante Que es rescatar Fijate para nosotros Que más fácil es Hablando de fotos De poder entender Escenarios Y situaciones Y momentos Cuando se te ofrece La pintura Más fidedigna Como es una foto Absolutamente Bueno Y el trabajo Ha sido muy lindo Muy entretenido Me imagino Y es muy atractivo Porque Haces un trabajo De editor Pero Paseándote por fotos Es decir Alejándote un poco Del presente Saliendo del Colorido Del presente Aquel blanco y negro Que nostálgico Y sobre todo Sabes que Admirando El trabajo De estos fotógrafos Nosotros Con los telefonitos Con las cámaras De ahora Hacemos cualquier tipo De fotos Ellos Vos sabés Los aparatos Que usaban Muy incómodos Incómodos Y una tecnología Muy básica Y lograban Unas tomas Espectaculares Que no sé Si hoy Nosotros Llegamos A imitarlos Si además Requería Por ejemplo Un largo tiempo De exposición En algún caso El paciente Tenía que tener Mucha paciencia Mucha paciencia Empezaron teniendo Unos 18 minutos 15 a 18 minutos De exposición Y si no salía movida Es absolutamente Absolutamente pionero En el tema De aguerrotipo Por aquel accidente De alguna manera Del barco Oriental Que es una historia Alucinante ¿No? La podemos contar Si bueno Para mi en realidad La gran historia Está cuando Florencio Varela Te trae al Río de la Plata Y sienta la familia En el jardín De la casa Sacan los sillones Todos y lo sientan En el jardín En Montevideo Estaba exiliado Cuando iba a la familia Digo a los varones De la familia Porque no era Un tema de mujeres Andar sacándose fotos Y todos quietos El hijo de Mariquita Estaba Juan Thompson Todos quietos Y de repente Pasan las hermanas artigas Por la puerta A la casa Los ven en el jardín Así Y una saluda Y dice Buenas tardes señores Nadie habla Porque no podían Por la foto Y entonces La artiga repite Rosa Artiga Dice Buenas tardes señores Enojadísima Y entonces Juan Thompson Haciendo un poco De ventríloco Dice Así Creo que provocó La risa de todo Se arruinó La primera foto Había habido Un antecedente En 1840 Recién aparecía El agrotipo Y había salido Una especie De viaje De fin de curso De chicos ricos De Francia De Francia Al borde de un barco Llamado El Oriental Que pasa por Montevideo Y venía un amigo De Níper ¿Era de Níper? De Níper De Níper Claro Muy básico Cuando ya tenés Mucha fotografía Vos lo habrás visto La época Por ejemplo De Marcelo Tealviar Y toda esa época Que ya exageran Con la cantidad De fotos oficiales Pero tenemos Tenemos fotos De la mirante De la mirante Tenemos fotos De Manuelita Rosa De Manuelita Rosa De Brown Bueno Ya el viejo Siendo el viejo Bruno Por supuesto Tenés Gervasio Rosas Bueno Casi todos los caciques La Madrid Inclusive Los caciques En muchos casos Los caciques Sentían que lo estaban A punto de fusilar Porque los apuntaban Con algo Que ellos consideraban Que evidentemente Podía ser un arma Sí, que siempre es bueno Aclarar que esto No tiene que ver Con ignorancia Tiene que ver Con pertenecer A otra cultura Porque la mirada Del blanco Siempre ridiculizó Al indio Por tenerle miedo A las fotos Pero es algo Completamente ajeno Como le puede pasar A un blanco Cuando ve un ritual Que desconoce Exactamente Es lo mismo Como ha pasado Yo lo aclaro Porque lamentablemente Hemos tenido Tanta Tanta Biografía En sentido contrario Sí, sí Entonces está bueno Decir que Si uno no conoce De qué se trata Puede meter miedo A un aparato A gente que estaba Generalmente amenazada Con aparatos Un mouser Etcétera Esto tenía un objetivo Parecía un cañoncito Exactamente Porque no le van a tener miedo Pero el propio blanco Ha tenido miedo De la cámara fotográfica Y ni hablar De los primeros automóviles Claro Del cine Del cine Que venía el tren Que te venía el tren encima Claro Es decir que Obviamente Todo lo nuevo Te genera Un Te saca De tu contexto Y bueno También hay que tener en cuenta Que el fotógrafo Tenía que lograr Esa empatía Digamos Con los fotografiados A veces Vos sabés muy bien Que había que atar Al retratado Para que se quedara quieto Justamente Y después Era muy gracioso A nosotros Hoy nos resulta gracioso Las fotos clásicas Que eran las de los muertos ¿No? Fotos de muertos Exacto Y lo ponían en los avisos Se fotografía enfermos y muertos Y teníamos una muy fuerte presencia De fotógrafos norteamericanos Fueron pioneros En nuestro país Exactamente Vinieron los norteamericanos Y como bien decís La costumbre de la foto del muerto Era como guardar La última imagen Esa imagen Póstuma Claro Inclusive Lo sabés muy bien De chicos recién nacidos Sí Que había mucha mortalidad infantil Con toda la mortalidad infantil Esas fotos son tremendas Sí Son tremendas Y bueno Y los fotógrafos De Estados Unidos Los trabajos que han hecho E inclusive Se ha rescatado A través de Abel Alexander Por supuesto Se ha rescatado Una cantidad de material Que se hubiera perdido En algún cajón De alguna biblioteca En Estados Unidos En algún archivo Particular de Estados Unidos Claro Que son fotos Bien argentinas Y que Bueno Menos mal que tenemos Profesionales En el campo Como Abel Y bueno Como todo ese grupo El trabajo que hizo Whitcomb En ese momento Whitcomb por supuesto Después la fundación Antorchas También con esos álbumes A Cristiano Junior También lo tendríamos que agregar Entre esos Esos grandes fotógrafos Y bueno ¿Qué logramos Con estas fotografías? Rescatar a aquella Buenos Aires Que hay periodo de abarca El libro Y te va Aproximadamente De 1880 A una época Que nosotros ya la rozamos Que es Fines de los 60 Claro Es decir Llegamos a la minifalda Claro Justamente hay una foto De promotoras En la rural Con sus minifaldas El 20 de junio Del 69 Cuando todo el mundo Estaba más atento A los 23 televisores Que había En la rural Porque querían ver En qué andaba Armstrong Claro Totalmente Pero arranca Ya te digo El libro Con el 1880 Y es un poco Costumbrista Claro Tiene un poco De transporte Por supuesto Los edificios Pero digamos Que hace un recorrido Por todo lo que es Buenos Aires Y todos esos Anclajes emocionales Que le podemos Encontrar a nuestra ciudad Es un libro nostálgico En un punto Sí Definitivamente Porque Qué sé yo Hasta cuando ves A los chicos Del Padelay Saliendo con las alcancías A la colecta anual Esos chiquitos Que tenían Ese Ese guardapolvo gris Al comienzo Y que Cuando Había una Avant-premier De Disney Eran los primeros Invitados Antes que cualquier Chico en Buenos Aires Los llevaban a ellos Al cine Bueno Todas esas cositas Que a veces A uno le dan ganas Que se rescate Que vuelva Y que vuelvan Hay cosas que valen la pena Que vuelva lo bueno Que vuelva lo bueno Exactamente Para eso hay que mostrarlo Exactamente Hay que mostrarlo Sí señor Y que la gente Sí señor Bueno después has tenido Bueno libros muy interesantes Como historias insólitas De la historia argentina Que la verdad que Es un país insólito En muchos sentidos Claro Y bueno Es muy fácil conseguir letra En nuestro país Porque En historias insólitas Me acuerdo por ejemplo La historia de Justo Agustín Pejusto Ministro de guerra De alvear Que se toma un avión No se pone el cinturón De seguridad En esos aviones De dos plazas Los diez plazas Y el piloto Martínez de alegría Iba manejando el avión Tomó un pozo de aire Y se le escapó justo Y se le cayó Se le cayó en medio El aire del cielo de la Rioja Y el hombre Abrió un paracaídas Pudo ver que había una vía Y dijo bueno Voy a caminar por la vía Martínez de alegría Llegó a la Rioja Y tuvo que mandar un telegrama Diciendo Ministro perdido en el aire Punto alegría Alegría Que maravilla Y salieron con un tren Un tren Y un indio gritón Que lo contrataron Porque era gritón Para buscarlo Paraban a cada rato Y gritaban justo Justo Ministro Ministro Gritaba el gritón Hasta que finalmente Lo pudieron recuperar Fantástico Esas cosas que decís ¿Cómo puede ser? Si hubiera sido injusto Lo tenía paracaídas Hubiera cambiado la historia Hubiera sido otra historia El golpe del tren Hubiera sido diferente Exactamente Bueno Claro Fíjate que Justo Y aparte que justo Era un fanático De los aviones Y de generar todo este La fábrica militar de aviones Y la fábrica militar Etcétera Fíjate que fue Digamos El primer paracaidista Que tuvimos En realidad Fue José Antonio Leiva En 1807 Claro Fue cuando Bombardeamos La torre De Santo Domingo Y cuando Leiva Subió a quitar La bandera inglesa Que flameaba allí Se resbaló Cayó Y por la bandera Pudo Amortiguar el golpe Fantástico ¿No? ¿Y qué pasó? Bien de nosotros Eso ocurrió en 1807 El hombre quedó Sordo de por vida Bueno Estuvo realmente dañado Y en 1859 Se le entregó un premio Y se le dio una pensión De 1807 A los 52 años después 52 años después Se acordaron De la hazaña voladora De Don Leiva Ah, va a morirse ya Pobrecito Sí, sí Un par de años más Bueno Bien típico nuestro Sí, sí Absolutamente Pero bueno Además justo Pensaban justo Cosas insólitas Su hijo Como gran cosa insólita El gran quebracho Liborio Justo Liborio, claro Bueno También recordemos Ya que hablamos de aviones Que él perdió un hijo Lo mismo que le pasó a Menem Él perdió un hijo En un accidente aéreo Volviendo de Brasil Y que justamente Con Liborio Tuvo enfrentamientos Se dice que hasta El último día De su existencia Sí Está el video Donde Liborio le grita Donde Liborio le grita A Rubel A Rubel Nada más y nada menos Que a Rubel El autor de la teoría El garrote De Rubel el malo Estamos hablando De Rubel Claro De Teodo Rubel Y justamente Pero Liborio Tiene fantásticas aventuras Liborio estuvo Con Quiroga En las misiones Con Horacio Quiroga En las misiones Escribió Bueno Escribió un libro Fantástico Sobre Los avatares O las cuestiones Del padre La crisis del 30 Era fotógrafo Retrató La crisis del 30 En Estados Unidos Él estuvo ahí Trabajó para caras y caretas Claro Es decir que Bueno Siempre hay hijos rebeldes Sí Lo gracioso es que Terminemos de contar la historia Del Liborio que insulta al presidente Es detenido Porque un energúmeno Así decía la policía Insultando al presidente De Estados Unidos Cuando se dan cuenta Que es el hijo Del presidente argentino Exactamente Que trabajó además Como canillita En Nueva York Claro Que fue Que fue Digamos Justamente Todo lo que no hubiera querido El padre Claro Que fuera Y él Todo lo que no hubiera querido Que su padre fuera Lo fue Claro porque además Pensemos que El tipo no era Un socialista Era un trotskista Era trotskista Trotskista O sea la línea dura No no Por supuesto Y ha escrito unos libros Muy interesantes Sí Don Liborio Justo Que murió a los 90 Casi 100 años Sí Yo tuve la suerte De hablar con él Estaba muy sordo En los últimos años Era difícil Y atendía el teléfono Te decía Atiendo el teléfono 10 minutos A la 1 de la tarde Me tenía que llamar De 1 a 1 y 10 Si tenía suerte Lo enganchabas Lo enganchabas Al Liborio Para hablar con él ¿Qué otra historia insólita Recordamos? Bueno También Por supuesto En ese libro Me dediqué Al episodio este Tan simpático Y pequeño De Clemente Oneli Director del Zoológico Que en 1910 Tuvo el problema De que Se le murió la jirafa ¿Por qué? Porque por los estruendos De las bombas A fines de 1909 Digo Nos acercamos a fin de año Y los petardos Molestan a los animales Sí, claro Por supuesto La jirafa que teníamos Corrió Contra el alambrado Y murió Nos quedamos Es decir que el centenario No teníamos jirafa No teníamos jirafa Para el centenario Imagínate un animal Tan importante Y un lugar de paseo Tan importante Como era para nosotros El zoológico Entonces Clemente Oneli Le escribió A todos los zoológicos Del mundo Pidiendo por favor Aunque sea una jirafa Prestada Recién llegó en 1912 Mimi Y cuando la bajaron En Dársena Se dieron cuenta De que no tenían Un camión Para transportarla Era demasiado alta Como para subirla Un camión Así que Clemente Oneli Le puso una correa Y como si fuera un perrito Se fue desde Dársena Hasta Palermo Al zoológico A los dos meses Llegó el novio Bueno finalmente Mimi Hizo su familia Aquí en Buenos Aires ¿Y estos serán Descendientes de Mimi Los que tenemos ahora? No No, no, no Esto ya no son Después tuvo que Traer otra camada Con los elefantes Pasó lo mismo Con los elefantes Es muy curioso Porque Viste que Se le hizo Un templo Indú A los elefantes Ellos estaban En un galpón Bastante feo Y el día De la inauguración Del templo Se hizo un asado Con Cebu Donde participó El intendente El director Que era Olmer El anterior El primer director Del zoológico Hablamos de 1903 Y Una gran cantidad De empleados Del zoológico Mientras estaban Comiendo los elefantes Dayam Sayam Se llamaba El macho No me acuerdo La hembra Se escaparon Del lugar este Y se fueron Al viejo galpón Que era el que les gustaba Se les escapó Bueno Se armó un escándalo Que derivó Después en la Renuncia De Olmer Y tuvieron que Hacerle ese foso Recordemos Cuando íbamos al zoológico Y veíamos un foso Que había Tuvieron que hacerle ese foso Para que no se le escape más En el elefante Que no le gustaba Tanto lujo Parece Claro El templo induno El templo induno Era lo suyo Bueno recordá también Que el hermano de Perón Fue director del zoológico Y el hermano de Perón Fue director del zoológico Exactamente Sí, sí, sí Casi una broma de Perón Cuando dijo Quiero estar cerca tuyo Dijo Vas a estar muy cerca Porque el zoológico Era tremendo El general No, el general Era tremendo El desayuno con gorila ¿Cierto? El desayuno con gorila Lo contaba como si fuera cierto Que se ayunaba con el gorila Que se ayunaba con el gorila Pero estaba Recordemos que el zoológico Sobre todo para los amigos del interior Que nos escuchan Que son muchos Está a unas 10 cuadras De lo que era la residencia De entonces La calle Alvear Que hoy es Libertador Claro Residencia presidencial Exactamente Que fue bombardeada en el 55 Y donde hoy está La Biblioteca Nacional Donde estuvo la barbarie Hoy está la cultura Exactamente Por decisión de la Libertador Es fantástico Porque lo mismo hicieron Con la Casa de Rosas Que hoy está El monumento a Sarmiento Bueno Esa es bien nuestra Esa es Vos decís Que nombre Cuando se decidió Que nombre había que ponerle A los terrenos A los terrenos Que habían pertenecido a Rosas Nada mejor Vicente López Votó O propuso Nada mejor Que ponerle 3 de febrero En honor a Caseros Al día que fue derrotado Y donde fue a parar El monumento de Sarmiento A la cama Y Urquiza Dicen que a la cama Donde estaba la cama La cama de Rosas Donde estaba Por lo menos Donde estaba el casco Estaba Y después Urquiza Muchos años después Porque fue inauguración Ya de De la época de Frondizi Urquiza fue a parar Ahí nomás Ahí nomás Hasta ahí nomás Al pegado del planetario Sí, sí Donde estaban Los terrenos de Rosas Exacto Y una cosa muy cruel También el monumento a la valle Que estaba mirando La casa de los Dorregos El Palacio Miró Exactamente El Palacio Miró Que Justamente Lo que ellos Pretendían Era que estuviera Dorrego Allí Y Dorrego Tardó mucho más tiempo Fíjate que La valle Antes La valle Desde fines De la década Del XIX Por lo tanto La valle Estuvo antes Que Saavedra Digamos que todos Los miembros De la primera junta Y bueno Dorrego Por supuesto Tardó un tiempo Y Dorrego Está secuestrado ¿No? Porque ¿Quién puede ver El monumento a Dorrego? Es imposible verlo Porque es una calle Muy chiquita Muy angosta Que es Viamonte Exactamente Estuvo ahí Pero por ejemplo Estaba pensando En Caperucita Que está ahora Frente al Planetario Estuvo por tribunales Después en Barrancas De Belgrano Estuvo donde estaba Erigoyen Falucho estuvo En Plaza San Martín Y después Está en Pacífico Y ahora está en Pacífico Y Esteban Echeverría Que está en Palermo Se fue al lugar de Falucho Tenemos un desaparecido Y tenemos un desaparecido Que es Castelli En este momento No me digas Claro La remodelación Echeverría Y Castelli Están desaparecidos Ah, mirá vos Porque la remodelación De la Plaza Constitución Que está haciendo El gobierno de la ciudad Estas estatuas No están Por el momento Esa era una notatoría En el diario Hablando dónde están Los monumentos A Echeverría y Castelli ¿Alberdi está también? ¿Alberdi está? ¿Alberdi? O el de Alberti Es el de Alberti Sí, el de Alberti El de Echeverría Está en Plaza San Martín El de Echeverría Está en Plaza San Martín Este en Florida Perdón, me equivoqué Es Alberti Me rectifico Alberti y Castelli Alberti y Castelli Dos personajes muy particulares De nuestra historia Que están desaparecidos Bueno, pero le pasó a Belgrano En las Barrancas de Belgrano Porque tenía la famosa columna Y un día dejó de estar De buenas a primeras Dejó de estar Y es tan fácil Poner un cartel Que diga Dirección No sé Dirección de no sé cuánto Retiramos el monumento Y ya Nos evitamos Todo tipo de suspicacia Absolutamente Bueno, la otra cosa Que tenemos Es nuestra historia Con los muertos Ah, sí Que eso es increíble Siempre La necrofilia Bueno, ahí me hiciste acordar A una de las historias insólitas ¿Cómo no? Y como hablamos De los Miró Está el famoso secuestro Del cadáver ¿No? De una sobrina De Dorrego Claro Sí, los Caballeros de la Noche Cuando los Caballeros de la Noche Conta la historia Porque es muy linda Y bueno, este grupo Secuestró un cadáver Fue a pedir al Palacio Miró Gente muy pudiente Un rescate Por el cadáver Y le dijeron Que si no pagaban Iban a contar A toda la sociedad Que ellos No les importaba La muerta Bueno Se hizo toda una investigación Se llenó de policías La zona Inclusive fueron Al cementerio A Recoleta Y en Recoleta Encontraron Una flor Que estaba En un lugar raro Porque parecía Marcar un lugar Más que rendir un homenaje Y ahí encontraron O sea, los Caballeros de la Noche Solo habían entrado A la Recoleta Sacado el cajón De un lugar Y la habían puesto en otro Claro Porque no tenía No era punible El delito Y el tema es que Cuando los atraparon Luego de una persecución Cinematográfica Que terminó En Barrancas de Belgrano Cuando los atraparon No hubo forma De castigarlos Porque no existía El delito De secuestro O robo de cadáveres Claro Absolutamente Y de historias inesperadas Que podemos Que podemos contar En historias inesperadas A mí una de las historias Que me parece increíble Es la de Un argentino Que iba En el vapor A América En 1871 Recordemos que En los últimos días De 1871 El vapor a América Llevaba un montón de gente A Montevideo A donde muchos Iban a pasar Las fiestas Inclusive Vacaciones Se hundió El vapor a América Año tremendo El año de la fiebre amarilla Que arrancó Con la fiebre amarilla Y después vino Con esta historia Y después pasó A un tema un poquito más Este escandaloso Por lo menos Para la sociedad Que fue el crimen De Felicitas Claro Todo un Digamos Un encadenado Y ¿Qué ocurrió Con el vapor a América? Bueno Todos recordamos Lo que hizo Luis Viale Que le dio El salvavida A Carmen Marcó del Pont Que estaba embarazada Y le salvó la vida De esa manera Etcétera Pero uno de los que se salvó En el vapor a América Ahora no puedo recordar Exactamente el nombre Terminó viajando En el Titanic No En el vapor a América En 1871 Y decir Nunca más me subo Un barco en mi vida A decir Bueno está bien El Titanic es seguro Claro Se subió al Titanic Bueno en realidad Ya había cruzado el océano Se subió al Titanic Era uruguayo en realidad Se subió al Titanic Y allí se murió Mirá Impresionante Y si tuvimos también En el Titanic Una mucama Una mucama Del Titanic Que era Argentina Que había nacido Y murió al Titanic Y que se salvó Ah se salvó Y se salvó Sí se salvó Viajó en los tres barcos De la compañía Y en los tres barcos Sufrió accidentes Imaginate Si alguien quiere Viajar con esta señora No no Porque los tres barcos De la compañía Tres barcos impresionantes Los tres tuvieron problemas Y ella estuvo En los tres En los tres rescates O sea que Pero ella no tenía la culpa Porque iba como mucama Pobrecita No es que elegía No tenía chance Lo que sí se sabe Es que había que estar cerca de ella Porque ella se salvaba siempre Se salvaba Exactamente Hacemos una pausa Y seguimos en historia De nuestra historia Acercando la historia A nuestra gente Historias De nuestra historia Dudas Sugerencias Comentarios Comunicate con Historias de nuestra historia A través de nuestro mail Historias Arroba Radio Nacional Punto Gov Punto Ar Seguimos en historia De nuestra historia Hablando con Daniel Balmaceda Bueno de sus libros De su obra Estábamos hablando De las historias inesperadas De la historia argentina ¿Qué otra historia inesperada Podemos contar? Bueno Vamos a recordar alguna Sencillita Por ejemplo Recuerdo el caso de Sarmiento Cuando Se había peleado Con su mujer Con Benita Se sabe que había Había un problema Recordemos que Benita Pastoriza Benita Pastoriza Era la madre De Dominguito Que existía una discusión Acerca si era realmente Hijo de él En realidad Benita Cuando tuvo ese hijo Estaba casada Con Domingo Castro Y Dominguito Y Dominguito se llamaba Dominguito Fidel Con lo que este era Dominguito Fidel Castro Pero digamos que En una pelea que tuvo Con Benita Decidieron Sobre todo Carmen Nobrega de Avellaneda Decidió Intentar reconciliarlos Y lo invitó Lo buscó por el lado Del estómago Lo invitó a su casa A comer empanadas Y ahí Sarmiento Le gustó la idea Y cuando iba A la casa Estaba por entrar Se frenó Como de golpe Dijo Acá hay olor a mi mujer Pegó media vuelta Y se fue O sea con lo que Se frustró Completamente Este cupidismo De Carmen Esa buena intención De este carcamán De este viejo carcamán Que por supuesto Era tremendo picaflor Y que a todos los feos Nos da muchas esperanzas Porque viste Realmente Si Sarmiento Tenía éxito Claro Tenía éxito Con las mujeres La labio Y esa honestidad Que tenía De anotar las orgías De anotar las orgías ¿Te das cuenta? Claro Gastos de viaje Como gastos de viaje Y aparte Esos consejos Porque hay unos consejos Matrimoniales Que da En donde explica Vos lo recordarás Que dice Que a una mujer No hay que darle todo O no hay que Digamos Con la mujer de uno Uno no puede Abrirse completamente Porque va a terminar Tratándola De trola Por decirlo De una manera Más bien delicada Con lo que Uno tiene que reservarse Ese tipo de Actitudes Con otro tipo De mujeres La doble vida Es lo mejor Los consejos matrimoniales De Sarmiento Que hoy tendría un programa En televisión Con este tipo de cosas Él cita algo de eso En Recuerdos de Provincia Cuando cita aquellos versos De Cásate y tendrás mujer De Cásate y tendrás mujer Exactamente Bueno Claro Hay frase Es que Recuerdos de Provincia Es un libro Es que es un poco así Viste Estás solo No te miran a nadie Estás novio Y te empiezan a mirar Pero fíjate Que es un hombre Que por supuesto Era muy enamoradizo Tan enamoradizo Como Borges Y me recuerda Que justamente Borges No podía parar De enamorarse Y esa situación Era una situación Increíble Enamorado de María Ester Vázquez Va caminando Por la calle Ve en una puerta El cartel de dentista Entra y le pide Le pide a ese dentista Que ni lo conocía Le dijo Sáqueme una muela Y sacó una muela Porque él decía Que tapándose el dolor De Porque sacándose la muela Se tapaba el dolor del corazón Porque le iba a dolar Más la muela Que el corazón Salió del dentista Le dolía el corazón La muela Le dolía todo Pero fíjate estos tipos Las ideas Que se les cruzan por la cabeza Bueno, las anécdotas de Borges Son Sí, sí, fantásticas No sé si reflejás Alguna otra en el libro Pero bueno Son un montón Sí, sí, sí Son un montón Bueno, recuerdo cuando Por supuesto Cantaban en La Dona de Móviles En la Richmond Cuando se juntaban Los del Grupo Florida Y Borges Uno de los jovencitos Arrancaba Con el himno de ellos De los Martín Ferristas Que era Un automóvil Dos automóviles O sea, cambiándole la letra Los más jovencitos Cantaban Así que ese es el recuerdo Que digamos Que le quedó a la Richmond Del paso De los Martín Ferristas De los Martín Ferristas Sí, señor Ah, sí ¿Sabes qué me acordás? A vos te contó Pejkovic La vez que lo habían invitado A Berizzo A Borges Y apareció Una bailarina O sea que, claro Dejaron de tener a Borges Como objeto de atención Los muchachos Para ocuparse de la bailarina Para ocuparse de la bailarina Por supuesto No, un fantástico Y justamente con su amigo Bioy Claro Que era exactamente Todo lo contrario No, Bioy Se la balanzaban Las mujeres No podía parar Deportista Hablaba idiomas Escritor De alcurnia Millonario Todo Millonario Recontra Entre tantas cosas Entre tantas Campos y campos Claro Así que Justamente Muy fachero Muy buen mozo Exactamente Muy buen mozo Tenía todo lo que Borges Hubiera querido tener Claro Y esos diálogos De ese libro Extraordinario De Bioy Borges Que es un libro Muy grande Sí, sí, sí Un libro muy recomendable Que recuerda Básicamente Sus viajes En el ferrocarril Mitre Hacia la Villa Victoria A ver a Victoria Y es extraordinario Las anécdotas Y las cosas Que se van contando Y esas tertulias De locos Que también se habrán dado En lo de Oliverio Oliverio, claro En lo de Sul Solar En toda esta gente Esas tertulias A mí me das un pasaje Al pasado Y vamos ahí Y yo me quiero Quiero escuchar A todos estos locos Claro, porque era como Nuestra residencia de Madrid De donde estaban Claro, exacto Ahí lo tenías A Lorca A Dalí A Buñuel A todos Y acá tenías esto Esta maravilla La penia del Tortoni Bueno, pero fíjate que Oliverio Cuando finalmente Se casó con Nora O comenzaron El noviazgo en serio Con Nora Ella presentó un libro Que llamaba 30 días Y 45 marineros Que respondía A un viaje que ella hizo En un buque carguero Sola Con 19 años Durante 30 días Con 45 marineros Una locura A Noruega se fue En un buque carguero Bueno, recordaban eso Y que hizo el loco De Oliverio Alquilaron los trajes De marineros En el Teatro Colón Y salieron a promocionar El libro Con ella vestida de sirena Y entre los disfrazados De marineros Estaban Heruda Estaba García Lorca Eran locos lindos Locos lindos La hermosura Actos teatrales Decían ellos Actos teatrales Exactamente Sí, señor Lo que recordaba Marechal Esas tenidas literarias En el Adán En el Adán Con Sul Solar Con Borges Con Borges Con todo Fantástico Era una época Fantástica En donde Vemos Todos esos escritores Hoy tan lejos Y eran Tan divertidos Y tan generosos Generosísimos Porque hoy lo que ve uno Es mucho egocentrismo Y en ese momento Era como Una cosa más colectiva Tenías una Silvina Bullrich A veces peleando Siempre había una Sí, obviamente Digamos Siempre había una Sí, sí Pero es verdad Que la generosidad Los de mayor nivel Digamos en general Estaban en otra cosa Estaban en otra cosa Absolutamente Y otra cosa Que otro lindo libro Que tenés Es el de El origen de las palabras Que compartimos La pasión También por la etimología ¿Cómo se te ocurrió Ese libro? Y mirá Yo había escrito En una revista Que se llamaba Idiomanía Hace muchos años Que es una revista Del colegio de traductores Y siempre me quedó Al gustito Con lo que Como prácticamente De una forma deportiva Tenía una curiosidad De palabras Se empezó a buscar En textos antiguos A tratar de rastrear Hasta que en algún momento Me pareció Interesante Compartirlo Claro Y entonces Escribí ese libro En donde Si me permitiste Doy algún ejemplo Muy corto Sí, obviamente Por supuesto Fíjate que nosotros El asta de la bandera En principio Era una lanza El asta era una lanza Sencilla Hasta que Después Por supuesto Hablamos de Astas más chiquitas Las muy pequeñas Que eran las astillas Y los lugares Donde se hacían Barcos de madera Que estaban llenos De astillas en el piso Se llaman astilleros Claro Fíjate como se relacionan Todas esas palabras Y cuando se hacía Un remate Se colocaba un asta Con una bandera Y todos los objetos Que se remataban Debajo Con lo que había Un sub-asta ¿No? Sub-asta Estaban todos Los elementos A rematar Fantástico O esas curiosidades De saber que El armario En un principio Era el lugar Donde se guardaban Las armas Claro Exactamente Es decir Ese recorrido Tiene historia De las palabras Y también me acuerdo Que hablás de canoa ¿No? La primera palabra La primera palabra Exactamente Americana Incorporada al español Incorporada al español Porque imagínate La cantidad Es tanto el vocabulario Que América Le dio a España Que te diría Que hoy ya es otro idioma Claro ¿No? Y que Como bien sabemos Vos dijiste al comienzo Del programa ¿No? Las ferias ¿Cuáles son las ferias Importantes? El mundo hispanohablante O el español Se nutre De América No de España Absolutamente Las novedades Vienen de acá Las novedades Vienen de acá Exactamente Sí Hoy tenemos Bueno Se acaba de publicar La nueva edición ¿No? Delicione de la verdad Academia Donde hay americanismos Cada vez más ¿No? Es que es inevitable España no puede generar Tanto vocabulario Como todo Como casi todo un continente Claro Totalmente Y bueno Y esa riqueza ¿No? Del idioma nativo Y la particularidad ¿No? De que el español Es el idioma hablado Por más países En forma oficial En el mundo Exactamente Exactamente Que uno siempre No sé por qué Piensa que el inglés Lo supera ¿No? Y sin embargo No Claro Este programa Se podría escuchar En mucha mayor cantidad De países Claro Que en cualquier Otro idioma Exactamente Porque tenemos más países Hispanohablantes Sí señor Y otro libro muy lindo Es el de los romances ¿No? Romances turbulentos Sí En donde bueno Vamos con los clásicos Conocer los amores De San Martín Los de Belgrano Porredón Liniers A mí me gusta Esa escena De Anita Perillón Lanzándole un pañuelo Desde el Balcón Del piso alto De la casa Cuando él va Rumbo a la Plaza de Mayo Para A la futura Plaza de Mayo Para Reconquistar Este Buenos Aires Y recibe Digamos Y con su espada Levanta el pañuelo Y avanza Y después termina Todo Con una historia Que justamente Cuando Tengo que recordar Muchos años atrás Cuando un día En las tertulias De don Enrique de Gandía Contaban Los que estaban allí En la mesa Dicen Porque el día Que a Liniers Le volaron la peluca Y yo digo ¿Cómo el día Que le volaron la peluca? Yo era un chiquitito Que apenas Me animaba a preguntar Dice ¿Pero cómo es Que le volaron la peluca? Y dicen No Cuando salió De la casa El amante De Anita Perillón Y un soldado De los andaluces Lo vio Y se le tiró encima Y lo golpeó Y le dijo Usted Está haciendo perder El honor De España Y se le voló Se le cayó la peluca A Liniers 21 de septiembre De 1806 Fue el día De la primavera 21 de septiembre Se voló la peluca Y Liniers Lo querían detener A este soldado De andaluces Que acordate Los andaluces Eran los arrogantes Liniers pidió Que no Para que el hecho No trascendiera Pero como verás Acá lo estamos comentando Así que Aparte Se le voló la peluca Quedó Exactamente Quedó por la historia Anita Perillón Un personaje extraordinario Nacido en la isla De Mauricio Una historia alucinante Y la llegada De los Perillón Cuando bajaron Y desfilaron Por Buenos Aires Y todo el mundo Veía como diciendo ¿Pero quiénes son estos? Esta gente Los Ogorman Etcétera Porque recordemos Que Perillón es nada más Y nada menos Que la abuela De Camila De Camila Exactamente Una historia Muy loca Y que María Luisa Wember Es descendiente De El Hortondo De Felipe El Hortondo Que era el Dian De la catedral El que le aconsejó A Rosas Que había que matar A los chicos Fíjate como Wember Termina siendo La historia de Camila Y su pariente Porque el Dian Tuvo algunos hijos Por ahí Su pariente Fue el que Tuvo un protagonismo Fundamental En esa historia ¿Cuál podríamos decir Que fue el romance Más turbulento De la historia argentina? A mí Definitivamente El que más Me atrae Es el de Belgrano Con Josefa Escurra Que vos lo conoces Muy bien Pero ¿Sabes por qué? Porque Primero Ella estaba casada También Cuando el marido Esteban Escurra Justamente Primo de ella Se fue a vivir A España En 1810 Luego de 7 años De 7 años De matrimonio Vivían Bien con camas Separadas Claramente Pero ella Se fue A buscar A Belgrano A Jujuy Al ejército del norte Claro Al ejército del norte Hizo el éxodo Eugenio Una mujer rica De la sociedad De sociedad Que justamente Los escurran No aceptaban A los Belgrano En su familia Por eso el noviazgo De jóvenes De ellos No prosperó Y ella tomó Esa decisión Y después Quedó embarazada Y tenía que volver A Buenos Aires Embarazada Entonces decide Parar en Santa Fe Tener el hijo En Santa Fe Bautizarlo allí Y graciosamente Adoptarlo Diciendo Adopté un chico Y caer a Buenos Aires Con un chico Que graciosamente Adoptó A todo esto En Buenos Aires La madre De Josefa Que era también La madre de Encarnación Se entera Que era bravísima Que era bravísima Se entera De que Encarnación Se quería casar Con Rosas Agustina Rosas No le gustaba Tampoco la idea Y ¿Qué hizo Encarnación? Simuló estar embarazada Entonces la madre De la sescurra Tenía a una hija embarazada En Santa Fe A la otra En Buenos Aires Y bueno Y se casó Se casó con Juan Manuel Con ese falso embarazo Y se convirtieron En los padres adoptivos De Pedro Pablo De Pedro Pablo Rosas y Belgrano Que finalmente Se convirtió en Pedro Pablo Rosas y Belgrano Historias increíbles Donde se juntan Personalidades Porque fíjate Que la relación Entre Belgrano Y Rosas No tiene sentido Rosas era muy jovencito Comparado a Belgrano Comparado a Belgrano Y terminan unidos En una historia Que está muy lejos De la clásica Luego pude averiguar Seguramente vos también Que fueron Tienen un buen vínculo Manuela Mónica Y Pedro La primera hija Exactamente Excelente vínculo Se pasaban regalos Se escribían Se llevaban muy bien Y bueno Y hoy la descendencia De los belgranos Es muy grande Viene de ahí Exactamente Absolutamente Y hablás del caso Barón Visa No, no llegué a Barón Visa Por los tiempos Claro Hablemos un poco Si querés Pero es que Barón Visa Es una tragedia griega Es una historia En donde se mezclan Condimentos de estos tipos Dice Te diría que es Un poco de Natalio Botana Pero va más allá Porque recordemos Que el Barón Visa Era una personalidad Muy destacada Muy muy Una personalidad Muy muy definida Y un hombre De mucha influencia Que terminó envuelto En escándalos Casi todos los últimos Los últimos 20 años De su vida Envuelto de un escándalo En otro Con una mujer Con una muerte Dudosa De su mujer Con un accidente Aéreo Mirar Stratford Con Stratford Es decir ¿Cómo? Para eso es el monumento Impresionante Que es equivalente Al obelisco de Buenos Aires El ala del avión Con el ala del avión Y un tesoro Y un tesoro enterrado Maldito sea el que viole esta tumba Una cosa impresionante Esa época Es una época De estos crímenes O de Digamos Llamemos los escándalos Más bien De estos Escándalos enormes En los que Las figuras son Realmente De peso Es decir No es alguien Que se destaca Por el El hecho en sí Sino que es una figura Destacada Un hombre de la cultura De un escritor De mucho peso De la cultura De todos los ámbitos El varón Definitivamente Imagínate El varón Visa Sí, sí Absolutamente Bueno Y después El caso de la hija de Sabatini ¿No es cierto? Y el caso de la hija de Sabatini Ah, pero mirá Si No quieras imaginar Va, vos sabés Pero la cantidad De historias tapadas Que tenemos En la historia argentina Sí Por esto de los escándalos Yo Ya tapemos alguna Estamos el domingo a la tarde Yo te voy a decir una cosa Hay un intendente Sí Que un día salió de su casa Le avisaron que volviera Porque parece que estaba pasando algo El intendente volvió Su mujer estaba con otro caballero La mató a ella Y Nunca se supo La verdadera El verdadero motivo de la muerte ¿Qué época estamos hablando más o menos? ¿Querés pistas? Claro, imagínate Un intendente Sí Un intendente De gobiernos de facto De los comienzos No Ah, de los comienzos No, de los comienzos De los comienzos Los comienzos de la intendencia O sea, después del 80 Después del 80 Claro, claro, claro Este intendente Ahora Me encantaría No será el intendente, ¿no? No, no sé El intendente no es Está refiriéndose a Torcuato Exacto Torcuato de Alvear No, porque es algo que le falta a la familia de Alvear Si hay algo que le falta a los Alvear Sería eso Sin embargo Es un hombre de peso Bien Si pudiera cerrar la historia Me están faltando algunos datos Lo diría, por supuesto Te puedo aclarar que estoy bastante avanzado con eso Y que la muerte de ella es por haber tomado un helado en Mar del Plata Dos meses antes Este Tuvo alguna descomposición y se murió De repente Digamos, dos meses después O sea, oficialmente la muerte La causa de la muerte Quedó en ella Más conocida en todo caso es el caso del comodoro Martín Rivadavia Nosotros hemos tenido la oportunidad, Felipe De estar en comodoro Rivadavia hace pocos días en la feria De comodoro Martín Rivadavia Que tuvo un inconveniente también personal Y muy casero Y su muerte terminó disfrazada a los 50 años Cuando era el primer ministro de Marina Justamente el presidente Roca Roca armó el ministerio de Marina Y Rivadavia fue el primero A los 50 años Tuvo este episodio Y murió Y oficialmente se supone que se cayó de una bañadera Y se golpeó Pero en realidad El cuento es que él terminó Apareció en una cama Y un político de peso Lo encontró en su casa Y le disparó Y la otra cosa que se comenta mucho Es la muerte de Mitre ¿Dónde muere Mitre? ¿Dónde muere Mitre? ¿Dónde muere Mitre? Bueno, esa es otra Hablemos un poco de... Yo creo que la gente Estará dejando de comer en este momento Abandonando el plato Y me escuchando Mira que van a contar donde muere Mitre Señoras, señores No, porque el padre de Manucho Sí Grande Manucho El padre de Manucho Sí se sabe que murió Subiendo a la escalera De la casa de una señorita Mucho más joven Y que... No le dio... No había Viagra en ese momento Era un día de muchísimo calor Ajá Por poco no murió feliz No, no llegó No alcanzó la felicidad Lo que sí A su mujer no le causó Ninguna gracia De la misma manera que A la mujer de Lugones Tampoco Por más que haya sido un suicidio Etcétera Eran conocidas sus historias Y sus andanzas Y se sabe que... Y sus cartas, ¿no? Y sus cartas, exactamente Y digamos Y las formas muy personales De... De escribir De tinta De dejar testimonios En esas cartas Claro Y ella el día del... Suicidio Juanita González, ¿no? El día del suicidio Mejor dicho Del velorio No se puso el luto Sino que se vistió De rojo Furioso, ¿no? Ajá De rojo Furioso Estábamos hablando de Mitre ¿Cómo muere Mitre? Bueno Son sospechas, digamos Son sospechas Casi confirmadas Claro, claro Le falta justamente Eso que aparentemente Siempre va a faltar Pero recordemos que Mitre era una persona Muy mayor Lanzó en 1821 De hecho Cuando cumplió 80 años Se ligó un regalo Muy interesante Una calle con su nombre Claro No cualquiera Recordemos que Él murió en 1906 Ya siendo un hombre Muy mayor Y este Si bien Se lo da por muerto En su casa Una fuerte versión Indica que él Terminó su Su historia En una casa de sitios Claro, exactamente ¿No? Pero que era algo Para él Normal Normal Porque él decía Que justamente Un hombre viudo Como él Perfectamente podía Acudir a este tipo De lugares Por las necesidades Lógicas De un caballero Claro Que no eran de las mujeres Mujeres que no tenían Esa necesidad No, no, no Estamos hablando De las necesidades De él Sí, eso es genial Él era Tenía Que criaba gallos También de riña En su momento Es decir Que tenía Ciertas prácticas Y deportes Que él le consideraba Muy Para su personalidad A mí lo que más Me llama la atención O me divierte De esa historia Es que cuando Murió Delfina Él vivía en la calle San Martín San Martín Entre Corrientes Y Sarmiento Actualmente Está la casa El cuarto principal Sacó la cama La llevó a un cuarto Arriba En la planta arriba Y ahí se puso Un billar Fíjate que curioso Que terminó Convirtiendo El lugar Donde Concibió a sus hijos En un lugar Donde podía jugar Con los amigos Y con los hijos Al billar Absolutamente Bueno Daniel Ha sido un placer La verdad que Muchísimas gracias Se viene otro libro De fotos Se viene Un libro de fotos Pero tengo uno Antes Que justamente Tiene que ver Con lo que ya hablamos Y si Yo te hablé de Palabras 1 Ahora se viene Historia de las palabras 2 Que se llama En realidad Historias de letras Palabras y frases Como por ejemplo Las galletitas Lola Esas que se entregaban En los hospitales A comienzos del siglo XX Y que cuando alguien Se moría El enfermero decía Este no quiere más Lola Y de ahí nos viene La famosa frase Bueno ese tipo De historias Vienen en el próximo libro Que está Para ir al arbolito De navidad Bueno buenísimo Daniel muchas gracias Por venir Ha sido un gusto Muchísimas gracias Gracias La única versión La única verdad La que no quiero ver La que no quiero más Éxito Traversion ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!